¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no sabía cómo funcionaba. No es así, desde luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo quito esto, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 Buenos días. Creo que no me está entendiendo. Sí, 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 sí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Vale, te comento. A ver, que como tal somos personas, ¿sabes? Y claro, como la gran mayoría de veces los roles de Serif conllevan tener al Marshall en línea, porque ahora mismo creo, por lo que me han dicho, que no hay oficiales aparte de la propia Marshall y tú, creo. Sí, por el momento sí. Vale. Pero, vamos, ya hay gente que lleva ya varios días que lo están haciendo bien y tal y cual, y ya se empezará a ascender a alguien más, pero de momento sí. Claro, porque el problema que estamos teniendo, porque ayer ya pasó, ¿sabes? Es que como solamente hay dos personas al cargo y o está uno o está otro, o no hay ninguno porque no están ni tú ni Gumi. Sí. El problema que está sucediendo es que, claro, está la peña un poco perdida. Entonces, con lo que te estoy diciendo yo de, yo que sé, hay páginas, ¿vale? Que no te... Porque yo sé que hay un script que cuesta dinero y obviamente no te voy a decir, gástate dinero. Pero sí que te diría de tener algún sitio de, vale, no estoy solo o estoy con tal y es mi cargo mayor, ¿no? Está Kumi o está el oficial que suba de rango. Hay alguien para pedir órdenes. Porque en GTA es fácil. En GTA simplemente te metes en la radio y preguntas. Aquí no. ¿Sabes? Aquí a lo mejor sabes que hay alguien en Blackwater y ponte tú a buscar en Blackwater a ver quién es. Ese es el problema. Con lo cual lo que yo te estaba diciendo es tener una comunicación interna, no para saber dónde, porque realmente eso no es lo que te importa, sino saber si es tu cargo mayor o no. ¿Sabes? Porque al final, quieras o no, hay que facilitar un poco porque ahora mismo, tal cual he estado viendo más o menos, lo que está ocurriendo es que la gente está un poco perdida. Porque no sabes si en la comisaría de Blackwater va a haber un cadete, porque al final todos somos agentes de la ley. Y no hay una forma visual de distinguir a nadie. Con lo cual en el propio chisme tienes que, no puedes decir, hay un cadete. No, porque la ciudadanía no sabe que es un cadete. Veo un serif. ¿Sabes? Eso es a lo que yo me estaba refiriendo. La comunicación interna de... Sinceramente, sinceramente es que no entiendo lo que me quieres decir, sinceramente. Pues yo que sé, te pongo un apartado, por ejemplo, en el propio Discord de Serious, ¿vale? Un apartado en el cual se diga, tal persona entre en servicio. Ya está. Coño, pero eso... Se puede poner aquí en este Discord, lo que pasa es que tengo que... Este Discord no tengo yo la... Sois para así, creo que sí puedo tocar. Puedo hablar con Murphy, que está por ahí. Sí, puedo editar canales y todo lo he hecho. Claro, pues crear un canal que sea... Entrada-salida de servicio, por ejemplo. Claro. Si en información lo voy a poner abajo del top, y ahí lo tenéis texto. Claro, si yo te lo digo más que nada, por saber el rango de las personas que están en servicio. Y entonces, IC, al menos sabes que ha entrado en servicio tu cargo mayor. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ayer, por ejemplo, cuando pasó... No sé si te enteraste, pero hubo un robabanco con huida en tren. Estuvo guapísimo. Estuvo muy bien. ¿Pero con huida en tren? Sí, con huida en tren. Qué hijos de puta, qué hijos de puta se lo veis, tío. Con el tren no pueden huir, que con el tren no hay manera de cogerlo. ¿Cómo que no? Pues si estábamos detrás todo el rato y nos colamos en el tren. Ah, bueno, porque iban despacio con el tren, porque si lo ponen al tope no tenéis huevos a agarrar el tren, pero ni de coña. Y yo... No, entonces lo hicieron bien. Entonces lo hicieron bien. Claro, yo... O sea, hay gente que se quejó, pero yo hice, lo dije. Y incluso les he dado la enhorabuena, no sé si lo visten, lo dije por el general. Enhorabuena, posiblemente. Ha sido el atraco más interesante que he tenido en mucho tiempo. Hostia, pues me alegro, me alegro, tío. Me alegro, me alegro. Porque... Que como dije también OC luego en el directo, dije, vale, sí. Se ha pasado el fair play por el forro en los cojones, las cosas como son. No, pero sí, pero tengo que hablar con ellos. Tengo que hablar con ellos porque... A ver, están súper emocionados. Porque han entrado, ¿sabes? Claro, se han metido del póker, se han metido de los robos en los bancos y todo eso. Se han metido todo eso y están todos emocionados, ¿sabes? Te lo digo yo como streamer. ¿Vale? Lo que han hecho, para un poli que quiera ganar siempre, le va a enfadar. Para un poli que está acostumbrado a ser poli, ¿vale? Que es ganas cuatro, pierdes seis. Claro. Porque esto es así. El poli en el roleplay no tiene que ganar el poli, tiene que ganar el malo. Es que yo lo sé. Lo que pasa es que la gente se tiene que acostumbrar. Pero vamos, que tú tranquilo, que ya se acostumbrarán. Y que no se acostumbre, pues... ¿Sabes? Yo que sé, pues búscate otro rol. No pasa nada, si puedes hacer lo que quieras. O sea, nadie te va a decir... Porque te dejes los series, nadie te va a echar del servidor. Pues cambia de rol, a otra cosa, yo que sé. O sea, hay dos millones de cosas para hacer en el servidor. Tienes tiendas, tienes negocios. Puedes ir a picar, puedes ir a la madera. Te puedes ir a repartir carros, a repartir correos. Puedes ir a pescar. Puedes... Haces millones de cosas, tío. Puedes hacer whisky legal, puedes hacer... O sea... Puedes hacer un montón de cosas, eso es verdad. Yo de hecho, no te lo comento a ti, pero yo he venido aquí para echar un cable con el tema de la policía. Porque sabía que ibais un poco justos con la poli y entonces he ido trayendo gente que va... Todo el mundo que traiga yo, va a ir a la poli. Todos. Vale. O sea, va a ser un server de series. No, 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 no. O sea... No, es broma, es broma. Por ahora he metido uno y a lo mejor se unirán dos o tres más. Para que tengas movimiento, porque como claro, la común, la actual común es Blackwater. Pero si pasa como pasó ayer, que pasó en Rhodes, a la que llegamos a Rhodes, han pasado varios minutos ya. ¿Sabes? Entonces, tener un poco de movimiento también viene bien. Claro, es que yo se lo dije a estas series. Pues estas series decías, no, pero a lo mejor un TP para mover la tricomisaria. Digo, no, porque eso arruina al Fair Play 100%. Digo, lo que tenéis que hacer es que si sois seis, dos en Blackwater, dos en Rhodes, dos en... Vale, hombre, no vais a estar uno solo, porque eso es muy aburrido, ¿no? Está claro, pero yo que sé, yo que sé, tres más repartidos, tres en Blackwater, otros tres para Rhodes o por ahí por esa parte, que tienes un poco más de movilidad. A Saint-Denis y a Valentine, ¿sabes? Y es más rápido todo. Sí, claro, yo por ejemplo lo que... Lo único que yo implementaría, pero ya lo tienes, es el tema de la comunicación por telefonía. Me di cuenta que lo tenías implementado y dije... Puedes hablar con Valentine y con Saint-Denis. De momento, tengo que implementar para que se pueda hablar con las otras oficinas, pero es que es chungo ese...